Hola Pollo, hoy vamos a leer del libro Lecciones que aprendo de la Biblia, ¿vale? Ve y buscas tu libro y leemos juntos. Está en la página número 6060 y se llama Le hacen una promesa a Jehová, número 23. Si quieres pon pausa en el video para ir a buscar el libro. ¿Listo? Dice, unos meses después de que los israelitas salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y acamparon allí. Estaban allá los israelitas y se pusieron a vivir cerca de una montaña grande, grande, grande. Entonces Jehová pidió a Moisés que subiera a esa montaña y le dijo Yo salvaré a los israelitas. Si ellos me obedecen y cumplen mis leyes, será mi pueblo especial. Cuando Moisés bajó de la montaña, les contó a los israelitas lo que Jehová había dicho. ¿Qué respondieron? Contestaron Haremos todo lo que Jehová nos diga. Luego Moisés subió a la montaña de nuevo y allí Jehová le dijo Dentro de tres días voy a hablar con el pueblo. Avisa a la gente que no trate de subir al monte Sinaí. Moisés bajó y le dijo a los israelitas que se prepararan para escuchar a Jehová. Al tercer día, los israelitas vinieron, vieron los relámpagos y una nube oscura sobre la montaña. También oyeron un trueno muy fuerte y el sonido de un cuerno. Luego Jehová bajó de la montaña en medio de fuego. Los israelitas tenían mucho miedo. Toda la montaña estaba cubierta de humo y temblaba con fuerza. El sonido del cuerno se oía más y más alto. Entonces Jehová dijo Yo soy Jehová. No deben adorar a ningún otro dios. Moisés volvió a subir a la montaña y allí Jehová le dio la ley para el pueblo. En esas leyes les dijo cómo tenían que adorarlo y cómo debían comportarse. Moisés las escribió y después se las leyó a los israelitas. Ellos prometieron Vamos a hacer todo lo que Jehová nos pide. Así que hicieron una promesa a Dios pero ¿la cumplirían? Eso vamos a verlo en la siguiente historia bíblica. Vamos a ver las preguntas. Dice ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Te acuerdas? Con los rayos con los truenos con el cuerno ¿Qué prometieron los israelitas? Y mira esta es la imagen ¿Listo? Esta fue la historia número 23 hijo Te amo Chao Chao Gracias por ver el video